familia buenos días bienvenidos a otro vídeo de generation old school si es primera vez pasando por este canal mi nombre es william y en este vídeo les vamos a estar enseñando un 1957 chevrolet bel air que un amigo mío se ha decidido a vender sé que a todos ustedes les gustan estos vídeos de carros clásicos a la venta así que espero que disfruten este vídeo quédense hasta el final suscríbase al canal y envíale este vídeo a una persona que al igual que a ti y a mí le gustan los carros clásicos para ayudarme a hacer este vídeo tengo al dueño de este carro mi amigo geber geber cómo estás hola buenos días háblame de esta belleza de carro que tienes hoy a la venta si este carro en realidad no lo conozco mucho ya que lo compré hace bien poco pues mi esposa quería salir conmigo o sea cada uno en un carro y era el sueño de ella pero después que lo manejó y eso cogió miedo a la hora de parquear y le dije no mejor vamos a venderlo y seguir en el carro de nosotros que es el que tenemos hace algunos años este carro era de un señor que lo restauró en texas y y nada decidió venderlo y yo lo vi lo compré para ella que incluso es el color que le gusta el salmón pero bueno ya esa es la historia que sé que está súper restaurado yo le puse cuatro gomas nuevas para asegurarme de que no hubiera problemas y nada está original completo está para pasear es lo único que te puedo decir quiero decirte que me encanta el color que tiene y más aún que es sin columna y eso es algo que a las personas que están buscando carros clásicos les gusta mucho que el carro sea sin columna si es un carro súper codiciado es un carro súper codiciado por todo el mundo y es el 57 uno de los carros más buscados carros más emblemático más lindo en el mercado el interior como pueden ver está totalmente original tienen su timón sus tres relojes en la pizarra que te marca la temperatura a izquierda el cuantamilla y la gasolina a la derecha sus botones de los intermitentes seguimos con el radio una pizarra muy única muy bonita un carro muy emblemático como tú dijiste miren el interior y esas cuatro puertas sin columna de verdad que lo hace ver muy muy bien el color como pueden ver es un color salmón con el techo blanco para mí uno de los colores más bonitos que pueden haber en cualquier carro clásico sus emblemas en dorado que también sobresalte y quedan muy bien el motor del carro es un b8 un 283 original con su con su caja power glide que es la que traen ellos la power glide para esas personas que no saben es la transmisión automática de la chevrolet si el motor como ves está original completo el motor se siente súper bien tiene su batería bastante nueva el carro como te dije william está para pasear no para tocarlo el carro es como como la tía que uno tuvo y nunca se casó vaya para decirte es una señorita es una señorita de 60 años como es lógico 64 años pero el carro se mantiene súper bien yo créeme que se lo recomiendo a cualquiera al que quiera pasear al que no quiera pasar trabajo este es el carro ideal para él inclusive a cualquier persona que tenga dos o tres pesitos que quiera ponerlo en un carro clásico yo diría que es uno de los mejores lugares donde uno puede invertir su dinero porque no bajan de valor y ahí tienes tu dinero siempre seguro como pueden ver este carro tiene un motor 283 original de fábrica tiene su dinamo 12 voltios su filtro de aire original el radiador como pueden ver no tiene escapes de líquido de radiador por ninguna parte este carro tiene una característica muy especial también william este carro trae un pedal debajo de la pizarra que tú lo accionas y te echa agua en los wipers por eso es que tiene el pomo aquí del agua lo que no lo voy a accionar ahora porque me va a ensuciar el cristal y lo tengo súper limpio claro pero todo le funciona al carro aquí como pueden ver tiene su bombita de freno súper bien que frena el carro el carro tiene tamboras en las cuatro ruedas original completo muchas personas preguntan tiene aire acondicionado tiene discos de freno no tiene aire acondicionado no tiene discos de freno el carro está totalmente original tiene aquí este detallito atrás de la manigueta para esas personas que no saben eso se utiliza para cuando las personas abren la puerta las mujeres con las uñas con los anillos que no rayan la pintura del carro es un protector todas las puertas del carro trancan excelentemente bien miren por dentro como está el carro las ventanas suben la de adelante también el carro cuando lo restauraron se le puso su junta nueva arriba o sea que esa junta es bien complicado por ponerla ya la tiene puesta no hay que hacer prácticamente nada todas las ventanas del carro están en excelentes condiciones no están craqueadas no están cuarteadas no están desteñidas algo muy común en estos carros es de vez en cuando encontrarse una ventana media que partida eso es porque si las personas tiran muy duro las puertas se tienden a craquear o partir las ventanas con el tiempo podemos enseñar el maletero sí como no en un segundo también vamos a estar llevando este carro en una prueba de manejo para que ustedes vean lo bien que este carro camina no es un carro para estar correteando un carro para estar disfrutando su maletero original su goma protectora en el carro como está por debajo todos sus cables originales todo organizado su goma de respuestos sus instrucciones de cómo poner o levantar el gato la parte de adentro del maletero también está en muy muy buenas condiciones el carro está muy bonito y ajusta bien verdad si se encargo el carro tiene cosas muy básicas y muy bien hecha una cosa que adelanta mucho tiene sus cromos nuevos tiene su pintura nueva tiene su interior nuevo y tiene su motor bueno son cosas muy importantes las cuales no hay que restaurar bueno algo más que quisieras agregar antes de irnos a dar una vuelta no solamente quisiera que darte las gracias y quisiera que lo comprara pues lo disfrutar igual que yo vamos ahora a dar una vuelta vamos a arrancarlo miren como tranca todo las líneas bien ajustaditas su frente muy bonito la chapa de camagüey está incluida la chapa de camagüey está incluido gb háblame de lo que más te gusta de este carro que es lo que más te gusta lo que más me gusta este carro es que el carro está original y que camina súper bien que es un carro súper elegante y como te dije william yo porque tengo el otro carro mío que el carro que amo vaya y fíjate que inclusive es cuatro puertas con columna que no es el carro tan elegante como este pero el carro que he hecho con mucho amor hace ya varios años y créeme que no me duele mucho vender ese carro ahora vamos rumbo a una autopista para que ustedes puedan ver este carro como camina a alta velocidad no lo vamos a montar en 80 90 100 millas por hora ni nada por el estilo simplemente vamos a dar una vuelta para que ustedes puedan ver que el carro camina sin ningún problema si quieren montar las 80 90 millas yo me bajo y te lo doy para que tú lo hagas a mí usualmente no me gusta meterle esos acelerones a estos carros como quiera que sean son motores que llevan muchos años aunque estén en buenas condiciones cualquier cosa puede pasar cualquier cosa puede pasar aquí en la ciudad de miami muchas personas que andan entretenidas con los teléfonos y cualquiera se te tira adelante y puedes darle un golpe y estos carros no tienen cinturón es correcto miren esa transmisión de dos cambios como cambia que ni siquiera se siente cambiar el carro también tiene doble salida de escapes que suena muy bonito yo le hice los tubos nuevos y le puse cuatro gomas nuevas el carro como puede ver no tenía ninguna intención en vender lo que pasa que lo vendo porque mi esposa pues al final no se adaptó el carro claro y para que vaya a haber un accidente o algo prefiero retirárselo es correcto el carro inclusive le puse le hice el traspaso el carro está a nombre mío el carro no está a nombre de nadie el carro está a nombre mío el carro tiene seguro aquí están los papeles de seguro la registración o sea que no tenía ninguna intención de vender el carro miren qué belleza este carro yo sigo diciendo que lo que más me gusta de este carro es el color qué bonito estos son carritos que son para pasear no son caros para maltratarlo es correcto quiero decirte yo siempre lo digo aquí en miami no vive con mucho estrés y yo estoy seguro que en otros países también el estrés es algo que abunda en los seres humanos y si uno no tiene algo como esto donde uno pueda entretenerse pasar un rato desconectarse de verdad que un carro de esto yo creo que te agregaría años de vida yo espero solamente que llegue el fin de semana y créeme que lo disfruto mucho cuando llega el viernes ya mi esposa me dice dónde vamos en el carro dónde vamos a pasear quiero salir en tu carro a pasear nosotros la pasamos súper bien no es lo mismo ir a comerla a un restaurante en tu carro moderno del día con tu señora con tus hijos a ir en un carro clásico de esto pagar su valet dejarlo alante del restaurante sentarte a comer viendo tu carro por la ventana para afuera y ver las personas pasando tirándose fotos con el carro las personas dándote comentarios positivos cerca del carro eso es algo que llena el alma y a mí honestamente me gusta mucho yo pienso que es un privilegio el que puede manejar un carro esto y disfrutarlo es un privilegio que le da la vida nosotros como dice willy hemos llegado a los restaurantes y la gente se ha parado allá han estado lamborghini han estado mercedes eso no lo mira nadie es correcto bueno y aquí ya viene la subida de esta autopista muy conocida que se llama el trim bike aquí el límite de velocidad más o menos es cuánto 60 60 60 65 millas como pueden ver el carro no tiene ningún problema en quedarse al lado de un carro moderno ahí ya vamos a cuánto ahí vamos 55 más o menos esto cuenta me la gente piensa que anda 70 80 millas pero no están así este sí está bastante fiel porque el carro tiene solamente 21 mil millas este carro tiene 21 mil millas solamente esta es la velocidad crucero de este carro 60 millas cuando más lo puede llevar a 70 tú sabes exacto ya lo otro lo que es más tratado y arriesgarte como tú dijiste ahorita cualquier cosa puede pasar miren lo rico que este carro que maneja esa es la posición la posición la posición más cómoda para manejar estos carros el brazo por la ventana el otro arriba del asiento el tabaquito aquí el trago de whisky aquí abajo escondido escondido no se puede tomar manejando déjame esconder lo mío muy rico camina tu carro a mí me gustan que vengan con el billete a mí me gusta oler los billetes así en arrancarle un pedacito comérmelo a mí se me lo traen de 10 porque me gustan también pero vengan con el billete los negocios se hacen con el dinero en la mano no vamos a ver el carro te voy a llamar voy a ir el sábado no vienes el sábado te vas no hace ni siquiera una oferta por lo menos a una oferta y vengan con el dinero en la mano ustedes quieren comprar un carro vengan con el cash en la mano y créeme que el 90% de las veces te lo va a ir si claro el carro va a estar guardado va a estar bien preservado para la persona afortunada que quiera venir a verlo y comprarlo pues como te dije ahorita va a tener un carro forever exacto bueno familia no vamos a largar este video más el carro habla por sí solo espero que les haya gustado este video suscríbanse al canal por favor ayúdenme con un like yo no les pido que haga una donación yo no les pido dinero simplemente que le den un me gusta a este video que es la manera número uno de la que ustedes me puedan a mí apoyar lo quiero espero que el carro se venda jever te deseo mucha suerte muchas gracias y bendiciones para todo igual